What's up amigos de youtube como se encuentra el video, espero que estén muy pero muy bien Esta vez estaba por aquí explorando Steam y me encontré con este juego que se llama Spin Lunar Que la verdad es que está muy pero muy bien para pasar el tiempo Es un juego al estilo Crash Car En el que tenemos que ir corriendo e ir dejando a nuestros contrincantes atrás A través de diferentes escenarios Vamos teniendo poderes, en este caso Yo soy la bruja que tiene ese sombrero morado Vení para acá, utilizamos poderes Para ir dejando a nuestros contrincantes atrás Bueno en este momento estoy de primeras Tenemos que ganar varias rondas dejándonos atrás Vale, vale, vale Entonces tenemos una serie de herramientas Pues que lógicamente nos van, uy no Nos ayudan a A dejar a nuestros contrincantes atrás Ven para acá Como por ejemplo en este momento aquí, nos congelaron Uy ahí se cayó, se cayó uno y va a ganar el gato homosexual Bueno porque gana el que... No El que dejé a todos los contrincantes atrás Vení para acá, ahí lo agarré Vamos, vamos Ese gato de mierda, ese personaje siempre me la pela Yo no sé si es que tiene algún poder adicional o qué Pero siempre está dando ahí pelea No bruja Ahí tengo un cohete Ahí vamos Ay, no se lo pegué Se lo pegué, se lo pegué No, sin embargo no sirve de mucho Aquí vamos No Increíble Ya había ganado yo Ya había ganado yo Y el gato ese me alcanzó a jalar Y esto está emocionante Puede ganar cualquiera, puede ganar cualquiera No Mierda Y ganó como siempre ese gato de mierda O sea yo no sé qué es lo que tiene ese puto gato de mierda Vamos, 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 vamos Y es que mis contrincantes tienen un signo en la cabeza Es porque... Porque tienen algo de lag No Parece como... Este, a ver Ay, por fin gato Bueno, ahí los congelé Los logré congelar para alcanzarlos Y gasté... Ah Párate, párate, párate Gasté la mano Eh, por magia innecesaria Y me dejaron atrás Estos hijos de puta Es que no sé por qué Me fui hacia un lado que no era Me fui hacia un lado que no era Ay, gui, gui Yo lo que no sigo sin entender Es si hay algún tipo de joder Cuando se nos llena esa barra Eh, no sé todavía Porque yo hay de esos dedos Que salen como cosas raras Pero no tengo ni idea de a dónde salen Ahora aquí se va cerrando la pantalla Para que lógicamente sea más difícil Y gane a alguien rápido Y vuelve a ganar el cabecón de mierda Vamos a ver si vamos a ver dónde es Vamos a ver si 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 vamos Vamos, cádete Ay, por fin, no joda Por fin, por fin, por fin Y ganó el gato homosexual Aquí el que gana dos rondas es el que se lleva todos los puntos Aquí dice que soy como que nivel 6 creo Bueno, se salieron dos Voy a salirme a buscar otra partida y ya vuelvo con ustedes Bueno, aquí estamos en el selector de escenario Acabo de escoger aleatorio Estamos en una partida clasificatoria Me escogí al gato este gay Que siempre gana, no sé por qué Espero poder ganar Ya porque esto es de ranked Aquí tenemos ranked Vamos a ver Vamos a ver, ahora sí, ahora sí Aquí botamos el poder de unos cubos Vale, vale, vale No vamos nada mal Uy, no era poder metido por allá Vale, 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 vale Ganamos Increíblemente No, ganamos No, no puedo creer No, increíblemente No, increíblemente Pero tenemos un buen poder Esta bola Esta bola los estunea No, no lo puedo creer El maricón del azul movió la palanquita Para que no pudiéramos pasar Toma Bueno, les pego a los dos Pero no les hago una mierda Vamos, vamos, vamos Oh, gato Gato No se amigas No Ay, los dos se suicidían Vale, ganas de nuevo el maverick este que es como que desbloqueamos alguien liga inicial no sé cómo funciona esto en las ligas menos 10 puntos sin embargo bueno vamos a intentar por segunda vez y Ayyyyyyyy Por que el fallo tambien el grav Es que no se que pasa cuando se nos llena en el tubo este tipo que esta debajo de nuestro nos da como un pulso nos da como un impulso yo como que se me llevo en un nuevo lo estoy usando LUN como ven lo tengo al máximo estoy al máximo y estoy perdiendo velocidad por eso estoy al máximo y no puedo utilizar mi velocidad me va a tocar mirar que es esa velocidad que si ven que utilizan un tipo de velocidad que se les gasta la el tubo pero la verdad eso pasó por no hacer los tutoriales y ya va a ganar la verga esa nuevamente se nota que ya tiene experiencia lo ha jugado por mas tiempo y yo necesito ver que hace ese fucking tubo porque me estan dando menos 10 y menos 10 y menos 10 puntos bueno voy a ver que hace ese tubo y ya regreso con ustedes bueno aqui estoy nuevamente con ustedes y ya se que es lo que hace ese tubo esto nos ayuda a correr mas con razon yo estaba como un huevon y perdia tanto osea yo si decia bueno soy malo pero no lo puedo hacer tanto vamos vale vale vamos gatico vamos no no lo puedo creer un poder demasiado mierda vamos vamos vale 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 vamos a ganar no no lo puedo creer ay ahi la cogi vale no se esta mierda no 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 oprimio el boton que no era ah estas muerto amigo estas muerto amigo eso es no pero porque siempre mi personaje es tan mierda no 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 Vale Está reñidísimo Está reñidísimo esta partida ¡Vamos! ¡Vale, por fin! ¡Vale, por fin! ¡Sigue, sigue, amigo! Le tiró un misil a la nada con el juego Es que también es la piscina y hay que aprenderse los mapas ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y está re pequeñito! ¡Ganamos! ¡No, no lo puedo creer! ¡No, no lo puedo creer, mi gato! ¡Qué gato no se me voy! ¡Vale, vale, vale! Saltamos aquí Aquí cogemos velocidad ¡Ganamos! ¡No, mi gato es una mierda! ¿Aquí dónde está? ¡No! Eh, no, esto es increíble La importancia de aprenderte el compi mapa ¡Ay, qué rabia! Vamos, ahora sí, amigo, amigo gato gay No, no puede ganar ese unicornio homosexual Vale, vale, bien Buen poder, sin embargo, no sirvió de mucho ¡Y lo tiró de madera! ¡Uy, vale! Estamos a punto de ganar ¡No! ¡No, apurate! ¡Ah! ¡No, que no voy a ganar el unicornio! Hay que llevarme esta victoria Estoy a una victoria De poderlo llevarme la partida Aquí gana el que se lleve tres Tres rondas No, esto es principalmente De conocerse el mapa Ya tenemos que jugar No, entonces jugar partidas normales Agárralo, agárralos Agárralo 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 Homosexual, no lo puedo creer Ah, si estuve tan cerca Tan pero tan cerca Vale, vale, sin embargo nos dan puntos Nos dan puntos porque nos llevamos algunas rondas Llevamos de segundas básicamente Vamos a ver si inician rápido Para jugar la última partida aquí Lo que es en ranking El problema es que no me sé los mapas El que me sabía era el anterior Que es el que más he jugado Uy, se quedó, se había afectado Se quedó, se había afectado Vale, vale, vale Uy, no, se nos tomadita No, ya, ya, me morí Ya, me morí Por un puto poder Agh Vamos para acá Vale, vale, vale Aquí sí quedó en nivel bajo O sea, si se empieza a cerrar la pantalla Aquí sí voy a perder muy rápido Porque aquí sí no tengo ni idea de cómo es el mapa Vale, 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 vale No, otra vez No, voy a perder otra vez en esta parte No, me cago en todo En la misma puta Qué rabia Eh Eh, bien Parece que él tampoco sabe utilizar lo que es el correr Porque lo tiene lleno Como lo tenía yo ahorita Que no tenía ni idea de cómo se usaba Vámonos 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 ¿Qué pasó? No, esto es un robo A tomar por culo Bueno amigos Espero les haya gustado Este, pues este juego Que la verdad Me puse Fue a buscar Y a A ver qué había por ahí Fue lo que encontré Eh Ya saben Si lo quieren descargar Está gratis Por el fin de semana En Steam Y No más amigos Espero les haya gustado Por favor Denle like Compartan Suscríbanse Si no les dan Para que conozcan más juegos Y Vean las series que ya tenemos Y Nos vemos Hasta la próxima